a ver qué está llorando lalis pancake ya a los años grabando un blog han pasado 20 mil años la alice está grande o le diga cámara ese ese cuántos años tienes diga diga cuántos años tienes pero diga cuántos años tienes cómo te llamas cómo te llamas cómo te llamas a alis alis a mi vida ya hola a los años a mi vida a mi vida a mi vida a mi vida gripe gripe cripe cripe vamos con todo ya está ya no sí 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 chicos ni saben estamos haciendo un trading estamos yendo contra el mercado donde nos donde donde reacciona y nos da un spike nos vamos a ver si míralo míralo uff llevamos con 37 balas pero que ganancia donde reacciona donde reacciona los 20 pips ya nos va sacando con cero ahí con él pero que arriesgan unos ganan así que se duerme en el ocorrido el que el que el que el que que madruga encuentra todo cerrado con todo muchachos con todo mis ñaños con todo mis ñaños hola 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 a los pajaritos vengan vengan díganme y sus pelos el camarógrafo de la alice a mí filma a mí a mí a mí a mí sácame hola 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 eso muy bien qué tomas para más hermosas piensas sí 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 muy bien 10 ¡Qué lechizo! ¡Qué lechizo! ¡Qué lechizo! ¡Me quedo! ¡Vamos! ¡Qué lechizo! 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 6 7 Ella también Muy bien, muy bien ¿Te gusta? Gracias mamá, gracias papá Ahora, Chayla, los demás para jugar, corre Ahora sí, ya ¿Quién va a ser el Bouncer? ¿Quién va a ser el Mike? ¿Quién va a ser el Luigi? ¿Quién va a ser el Bouncer? Hola, ¿cómo están? Chicas, no sé cómo voy a llamarles ahora, sirenitas Nuevamente les llamamos sirenitas Hola chicas Wow, han pasado Casi un año Sí, un año y medio Que no he grabado Vídeos Para este canal Y pues Les debo una explicación Bueno pues, hemos estado muy ocupados Criando a la Alice La Alice Justo el día de hoy está cumpliendo 3 años Saludame amor Espere amor, estoy todavía nervioso A los años Pues Pues Sí Hemos estado muy ocupados Sí Más en Instagram He estado muy, muy, muy activa en Instagram He estado muy activa Para las chicas que no saben Hace dos años, casi tres años Tomé un diplomado de inteligencia emocional Y psicología positiva Y en base a eso he creado programas Cursos para chicas Para ayudarlas en su crecimiento personal Y he estado muy enfocada en eso Entonces Hace unos Tres meses atrás Se unió Mi amorcito también al Bueno Es parte No Es del equipo No Es de la empresa Es de Yo empecé primero Y después ya mi esposo me Me está ayudando Con Todo lo de Subir los videos a las plataformas Y todo eso O sea como la parte De De tecnología Digamos Dentro del De la página web Y todo eso Entonces Tengo largo para contarles Solo quería como hacerles Esta breve explicación Por qué no Se acabó la batería Está descargada Está descargada Nos vemos después No No sé qué le pasa a mi cámara Que está Creo que estás resentida Porque No he grabado vlogs Entonces se bajó la batería Y ahorita está en la mitad No sé Si es que Va a seguir funcionando Pero Eso quería comentarles Ahorita ya Vinimos Vinimos a la tienda Vinimos a comprar carne Porque hoy le vamos a celebrar El cumpleaños a la bebé En sus tres años Entonces Quiere hablar Ya le pasó a los nervios Ya le pasó a los nervios Ya le pasó a los nervios Estos días Me tomé libre De redes sociales Ya son como dos semanas Que no estoy subiendo Nada de contenido De hecho Borré todas las Las aplicaciones De mi teléfono Porque He estado como les digo Muy enfocada ya Y he estado Solo haciendo 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 Estaba creando programas Muchas cosas Que No me he dado Como el tiempo de De Dedicarme digamos A mi Y a lo que A lo que me gustaba mucho Como era así Grabar vlogs Grabar mis Mi día a día Eh Mis viajes Y cosas así Mi rutina diaria Mi diario vivir Digamos Y Estoy regresando Y Estos días Estaba viendo mucho Mis videos Viejitos Y como que Quiero regresar Quiero regresar Y estaba Incluso editando Uno de los vlogs Como les estoy uniendo Todas estas partes Últimas Que tenía De videos Así como que Para publicar Donde la bebé Tenía como Tres, cuatro Mesecitos Está cortándose Esto no sé Por qué Pero se bajó la batería Otra vez Sigamos hablando Hasta que se acabe La batería Y Estaba editando Entonces esos vlogs Como para subirles Y así Tener contenido Para que Como para ir regresando Poquito a poquito Ahora solo voy a subir Videos así Dentro de este canal Aquí de vlogs Y tal vez Ya en un futuro Regrese al otro canal Principal Para las chicas Que no saben Tengo Tengo dos canales Uno que es Principal Donde he publicado Maquillajes Tips Trucos Outfits Cosas así Pero creo que ahora Como voy a regresar La verdad no sé Tengo que sentarme Y Como que hacer un plan De qué contenido Voy a publicar Y así Entonces Eso 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 ¿Qué más? Sí Ahora Les cuento Les cuento también Que tengo un podcast Creo que ya les había mencionado En alguno de los episodios Digo Sí de los De los videos anteriores Pero sí tengo un podcast Con ya Con más de 100 No Con más de 60 Y algo De podcast Donde ahí Como les había comentado Tengo mucho contenido Para el crecimiento personal De las chicas Que también abajo les voy a dejar Todos los links Para que vayan A escuchar Como les digo Tengo varios varios episodios Y uno El primero que empecé Fue con la historia De mi hermana Cuando falleció Hace 3 4 años atrás Entonces Eso Para contarles Pasada mañana Es mi cumpleaños También Y Por eso también Quería regresar Para empezar Como Esta sesión de vlogs Y mostrando todo El diario Vivir de la De la Diana Y su familia Que ya creció De vlogs in love De vlogs in love No le gusta el nombre Pero no voy a cambiar Bueno, no sé Tal vez en un futuro Así Pero Pero ya Ya llevamos más de Más de ciento Ni sé cuánto 150 y algo de vlogs Y yo así Wow Si que he tenido tiempo Pero Sigamos grabando Hasta que se termine otra vez La batería Se me apaga Se me apaga Se me apaga Cada rato La batería Oigan Y le estoy diciendo Que mi amorcito Se ha rasurado Para salir más guapo En los vlogs Para que les vean Más joven O sea No le han cambiado No se le han ido Los años en vano No me han pasado los años O no se han pasado los años Se me pasó Oigan A mí se me han pasado los años Yo volví Yo volví Pasé de un color A otro color Tal vez en el vlog anterior Ya vean como estaba De otro color Y así como que por aquí Por allá Y al final terminé Regresando al mismo rojo Recién hace unos dos días atrás Me pinté así más rojo mi cabello Entonces Vamos a ver hasta cuánto duro Pero eso Ya Ya mi amorcito Ya se le está pasando Ya el La chole ¿No es cierto? Tengo pena Digo Ok Ok Vamos a seguir haciendo las compras Para la Alice ¿A dónde se van guapísimos? Y vuelto sigue Jaja ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde te vas? ¿Oye guapísima? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dile No, no, no No, Alice no No, no, no No, no, no No, no A dónde se van A dónde se van Dile No Cuál es la idea? Cuente La idea es Alis con la Alice para la ensalada y hasta eso cuando ellos se van nosotros vamos a arreglar la fiesta ya, bye, después llega la sorpresa, la fiesta, la dueña de la fiesta, oye bye, bye diga y ya mi amor, ahí les veo después, bye y ya ah, ahí ha de venir, ahí ha de venir, mi amorcito chico, no pese a venir, que se te es así dice, que se te es así esconderá ese día y no le vaya a ver por ahí por la ventana sorpresa, sí, sí, así no, no, ella fue, ella se va a asustar a la tienda, a comprar un juguete espere, 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 mami, espere, deje, deje que abren ellos pasé ¿qué querés? ¿qué querés? ¡surprise! amores happy birthday, amores ¿qué ha pasado? ¿qué pasó? happy birthday amores, happy birthday saludando, saludando bueno, amores ay, 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 ay es de Mario anda, di, hola, hola, di, anda, saluda ¡Saluda a todos! ¡Y para mí! ¡Gracias! ¡Qué hora de piso! ¡Gracias! 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 ¡Años a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡¿Cuál es esto, Wale? ¿Cómo es esto? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sopla, sopla! ¡One, Two, Three! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Bravo! Está ahí. Marca, marca. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Está bien, mira su cariño en un gatito. Mira cómo está dolen, mira. Tira, ve. ¿Ves? ¡Ay, lo dolen! ¡Ay, cómo me llené! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! Ya se acerca el cumpleaños de mamá. ¡Oye! ¡Ay, hay niños también de una vez! Hazle antes, hazle. ¡Oye, oye, oye! ¡Happy birthday, amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mua, mua! ¡Alice! ¡Alice! ¡Están tomando! ¡Están tomando! ¡Alice! ¡Ash! ¡Ven, ven! ¿Quién? ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Mira la foto! ¡¿Qué? ¡Mira la foto! ¡Ben! ¡Halice! ¡Felicidades! 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 No, 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 no. No, no, no.